Somos lo mejor del mundo, como el mar profundo, eres para mí. Eres lo mejor del mundo, cuando andamos juntos, seguiré tus pasos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, sobre tus sombras quiero andar, si tú estás no hay nada más. Sobre tu sombra quiero andar, si tú estás no hay nada malo, no hay nada malo. Vemos lo mejor del mundo, todo en un segundo, eres para mí. Somos lo mejor del mundo, lo que hacemos juntos me hace muy feliz. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Si tú estás no hay nada malo, sobre tu sombra quiero andar, si tú estás no hay nada malo. No hay nada malo, no hay nada malo. Sobre tus sombras quiero andar, si tú estás no hay nada malo. Sobre tus sombras quiero andar, si tú estás no hay nada malo. No hay nada malo, sobre tu sombras quiero andar, si tú estás no hay nada malo. No hay nada malo, sobre tu sombras quiero andar, si tú estás no hay nada malo.